Ricardo, muchas gracias, padre Prior, también muchas gracias a la presencia del alcalde y del delegado territorial de la Junta y de tantos y tan buenos amigos que veo aquí y de personas que vienen con habitualidad a estas conversaciones de San Esteban. Muchísimas gracias por tus palabras, querido Ricardo. Son unas hermosas palabras de presentación que me ruborizan por un lado y por otro lado también me responsabilizan y espero estar a la altura de estas palabras que desde el afecto personal, que es mutuo, me dedicas. Pues creo que es importante unas conversaciones de San Esteban, 50 años nada menos, en estos momentos especialmente y además que me invitéis a mí para hablar sobre el diálogo, el diálogo político, el diálogo administrativo, pues es muy especial. Me recuerda muchas cosas el convento, me recuerda muchas cosas la orden de los dominicos, lo ha dicho padre Ricardo, mi padre no llegó a ser dominico exactamente, para que no haya confusión exactamente, para que no haya confusiones, porque alguna vez, pero no llegó a profesar, pero sí se sentía de vocación y de corazón uno más de la orden. Además, él estuvo siempre muy vinculado a estas conversaciones. Bueno, yo, dicho esto, creo que 50 años, pues exige que hagamos un repaso de lo que ha sido la trayectoria del diálogo en nuestra ciudad, en nuestra comunidad autónoma, que tiene menos años que las conversaciones de San Esteban y también en nuestro país. Yo creo que, en primer lugar, mi sincera felicitación por estos primeros 50 años de fecunda actividad de las conversaciones de San Esteban. Cuando uno analiza las conversaciones de San Esteban y analizamos en profundidad, pues está ahí la reconocida inquietud intelectual de los promotores. A lo largo de toda su historia, la Orden Dominica ha promovido debates de muy alto nivel y de gran trascendencia humana, sin salir de este convento. Bueno, pues acogió el debate sobre la viabilidad de la propuesta colombina, por poner llegar a las Indias. Cómo olvidar también la decisiva aportación de insignes pensadores, como Francisco de Vitoria, primera raíz de los derechos humanos, del derecho de gentes. Como no recordar a Domingo de Soto, teólogo capital que salió de este convento para participar en el concilio de Trento y que el otro día me recordaba una vez más que la fe sin la caridad, la caridad sin la fe no es nada y ese era el símbolo de Domingo de Soto en un intento de unir a católicos y a protestantes de que la fuerza, la llama de la verdad sale de las posiciones de todos. No sé si lo he dicho exactamente como lo quería decir él o como lo queríais decir o me lo explicasteis el otro día. Borges decía ya más recientemente que la mejor cosa que registra la historia es sin duda el descubrimiento del diálogo. Y por ello creo que se han organizado una serie de intervenciones que la contemplan desde las distintas dimensiones sociales. Va a haber expertos en distintas áreas que analizarán para hacer ese diálogo más cercano a todos y más comprensible a todos. Y a mí me han pedido que hable desde ese ámbito del diálogo político y social y voy a hacer unas reflexiones. Tres premisas que considero fundamentales. La primera de ellas es que en política el diálogo debe ser un medio, no un fin en sí mismo. El diálogo tiene que servir para algo. No cabe concebir el diálogo como un mero ejercicio dialéctico o intelectual, sino que debe tener un objetivo. Ese objetivo debe reflejarse en un pacto, en un acuerdo entre dos personas, dos fuerzas políticas, dos organizaciones distintas, que son capaces de unirse en lo esencial, de olvidar las diferencias para mejorar el entorno, para mejorar la vida de las personas que nos rodean. Ese entiendo yo que es el beneficio de las personas, es el objetivo clave que debemos perseguir quienes tenemos responsabilidades políticas, sociales o de otro tipo, económicas, en fin. Por tanto, en política, el primordial fin del diálogo debe ser conseguir acuerdos que mejoren nuestra sociedad. La segunda premisa es que el diálogo político en el diálogo político no puede valer todo. Debe respetar unos principios morales y unos principios también legales. Por ello, es una satisfacción para mí poder afirmar que nunca sacrifiqué ni mis valores ni mis principios en negociación política alguna. Y he tenido que realizar algunas. Creo que quien prefiere ignorar valores morales o constitucionales esenciales por lograr ventajas momentáneas, desde luego, corrompe el verdadero espíritu del diálogo. Los principios y los valores constituyen precisamente la tercera de las premisas de las que yo les hablaba. Y es que, como es lógico, voy a hablar del diálogo desde mis convicciones personales, desde mis convicciones políticas. Bertrand Russell dijo que un verdadero liberal se distingue no tanto por lo que defiende, sino el talante con el que defiende la tolerancia antidogmática, la búsqueda del consenso, el diálogo en suma. Principios que, como muy bien ha dicho Ricardo, se hacen especialmente necesarios en la España de hoy, pero en la España de siempre. Vemos con mucha frecuencia que hay propuestas sensatas que no progresan por el mero hecho de venir desde el punto de vista del adversario. Podríamos hablar desde la propuesta de bajar impuestos a los productos esenciales, por poner un simple y sencillo ejemplo en estos momentos de inflación desbocada. Y que ha tardado en proponerse más de lo debido. Vivimos un momento político en el que parece que no hay voluntad real de dialogar. Esa es la sensación que tenemos todos. Y, precisamente, es lo que más necesitamos. Es verdad que se adopta el lema de que o se aplican mis principios sin tocar nada o no se aplica ninguno y todos tenemos en nuestra cabeza ejemplos de ello. El tener la capacidad de entenderse no quiere decir que uno sea débil o que sea frágil a la hora de ser moderado, a la hora de explicar los principios, las convicciones. No quiere decir que uno no tenga firmeza a la hora de explicar esos principios. Y es verdad que esta situación se acentúa a medida que uno se acerca a las citas electorales. El próximo año va a ser un gran año electoral, tendremos elecciones municipales, autonómicas en algunas comunidades autónomas y, además, tendremos elecciones generales. Y eso hace que la cercanía a la cita electoral hace que se pase directamente al ataque personal del adversario. Se haga un ataque, incluso, bueno, pues anunciando todas las desgracias bíblicas, si fuera necesario. Ya decía Cánovas del Castillo, y lo denunciaba, la fácil pero estúpida bandera del todo o nada que jamás ha aprovechado en este mundo nadie. Bien, es poco comprensible que la estrecha tautología del no es no se haya adoptado como principio. Pero todavía es mucho más preocupante que incluso se pueda presumir de ello. Por eso es muy preocupante en la sociedad actual, la democracia se sustenta en aceptar precisamente la diversidad de opiniones, la diversidad de actitudes. Yo creo que la razón de ser es el reconocimiento de la postura del otro, el encuentro hacia quien piensa de manera distinta desde el respeto mutuo, buscando ese punto de equilibrio, ese punto que nos une a todos. Vivir en democracia supone que yo pueda defender mi opinión, que pueda defender mis ideas, que pueda defender en mis gustos al tiempo que reconozco que el otro tenga particularidades distintas. Y además no solo las reconozco, sino que las tengo que aceptar. Y para conseguirlo precisamente el diálogo debe predominar desde la dominación, que debe predominar sobre la dominación o la exclusión. Yo quiero ser optimista. Me van a permitir que ante este tiempo en el que parece que la polarización, los extremos son los que generan mayor fuerza, yo creo que simplemente el ruido y lo que vemos, esa mayoría silenciosa que está en el centro, que está en la moderación, es la que siempre acaba inclinando la balanza siempre de su lado. Pero es verdad, y no es menos cierto, que tenemos que sentir orgullo de lo que hemos conseguido los españoles a lo largo de estos años de democracia, desde la transición política, las primeras elecciones democráticas, la Constitución española de 1978. Y tenemos que vernos como alumnos ventajados en concordia, en diálogo, en tolerancia, desmintiendo siempre ese tópico que desde algunos ámbitos se nos achacaba a los españoles de fanatismo. Bueno, pues desde distintos ámbitos, especialmente desde distintos países, que nos presentan a España como un país alejado del diálogo y precisamente en la transición, no solo el diálogo fue algo que se utilizó, sino consiguió un objetivo, que era el entendernos todos, el conseguir una constitución, un pacto que hizo de este país uno de los más avanzados en los últimos años. Creo que si uno analiza también nuestra propia historia, la de la comunidad autónoma de Castilla y León, nuestro origen histórico está vinculado precisamente al diálogo y al pacto. Las reinas viudas del Reino de León y del Reino de Castilla, Teresa y Berenguela, pactaron que el rey Fernando, que luego fue santo, asumiera las coronas de ambos reinos y desde entonces, van a hacer nada más y nada menos que 800 años, hemos marchado juntos por el camino de la historia, haciendo, entre otras cosas, la forja de nuestro país de España. Algunos siglos después, en los albores de la actual España, la no lejana Tordesillas acogió un notable espíritu de concordia con la vecina Portugal para delimitar pacíficamente, mediante el histórico tratado de Tordesillas, las respectivas zonas de expansión en América. Más cercano en el tiempo, los españoles nos embarcamos, hace casi medio siglo, en la compleja aventura de culminar pacíficamente una reforma radical de nuestro sistema político, de nuestro sistema político que hoy en día vivimos. Estoy hablando, lógicamente, de la transición. Y el éxito de la transición sigue siendo todavía objeto de admiración internacional de quienes lo estudian desde el ámbito del derecho, de la historia, de la ciencia política y es, desde luego, una clara referencia y lo ha sido para muchos países. Por eso, me resulta incomprensible el empeño de quienes apuestan por denigrar una de las páginas más brillantes de la historia de nuestro país, de España, movidos, no sé por qué, extraños motivos, que, desde luego, lo que hacen es mover mezquinos intereses políticos y también están movidos por la ignorancia. Recordemos, una vez más, que el éxito obedeció a que no se hizo una reforma, solo una reforma para todos, sino una reforma con todos. Fuimos capaces de hacer una Constitución española entre todos y para todos. Porque, como dijo uno de sus principales protagonistas, paisano que también pisó las calles de nuestra ciudad, Adolfo Suárez, el diálogo a rostro descubierto es el único instrumento de convivencia. Pues bien, fuimos capaces de alejar dogmatismos para encontrar el mejor camino con la guía del diálogo. Y, como sabemos, el mejor fruto de aquel gran consenso fue la Constitución que ya he citado de 1978 y que el próximo 6 de diciembre celebraremos un nuevo aniversario. Quienes, a través del diálogo, consiguieron ese pacto, pusieron las bases de nuestra nación, una nación moderna, una nación libre y una nación plenamente democrática. Puede que no contentara mucho a unos pocos, sino que contentó bastante a la inmensa mayoría del pueblo español. Yo creo que, precisamente, en eso radica su éxito. Y de ella partió la actual configuración de la España en comunidades autónomas. Tal vez el título octavo, y me voy a profundizar en el ámbito autonómico, el título octavo de la Constitución española reflejara cierta ambigüedad y hubiera sido susceptible pues alguna mayor perfección técnica. Pero el pacto político es lo que tiene. No debemos olvidar que uno de los grandes problemas que ha tenido España en los dos últimos siglos y que sigue siendo real, precisamente ha sido la cuestión territorial. No debemos olvidar, por tanto, que esa misma ambigüedad fue la que permitió pactar un tema tan delicado y con un nivel de aceptación general muy importante. Su posterior desarrollo también se hizo desde el diálogo y desde el pacto en las distintas comunidades autónomas en Castilla y León. El Estatuto de Autonomía surgió del pacto entre las fuerzas políticas vigentes en aquel momento y, además, no solo se hizo con el máximo consenso, sino que se han hecho varias reformas también con un amplio consenso desde el diálogo y desde el compromiso de las principales fuerzas políticas representadas en el arco parlamentario de Castilla y León. El Estatuto de Autonomía de nuestra comunidad autónoma es de 1983. El próximo año hará 40 años el Estatuto de Autonomía de Castilla y León. Algunos fueron previos al Estatuto de Autonomía de Castilla y León. Y es verdad que, bueno, pues como muy bien decía Ricardo, yo siempre he intentado en mis responsabilidades públicas, que algunas he tenido y algunos años llevo, pues ejercerlas desde el diálogo, desde el entendimiento, porque creo que es un algo que viví en mi casa, que he intentado desarrollar en mi trayectoria política y de responsable público, y que, bueno, ahí están los ejemplos, algunos pondré a lo largo de mi intervención. El diálogo es una característica, por tanto, en España, y el diálogo es una característica también asumida en Castilla y León. Y me vais a permitir que hable del diálogo en cuatro aspectos. El institucional, el político, el social y el civil. El institucional siempre se ha practicado desde el más apto nivel. Recordemos que esas tres ampliaciones del Estatuto de Autonomía, 94, 99 y 2007, se realizaron, como digo, con un amplio consenso, no solo político, las principales fuerzas políticas, sino también un respaldo social de las distintas organizaciones, que me parece muy importante recordar y tener en cuenta. Yo creo que ese consenso hace que las normas no solo tengan fijeza y estabilidad, sino que nos permitan vivirlas con mucha duración en el tiempo. Hemos ejercido responsabilidades en el ámbito político. Este convento fue sede el año pasado de uno de los órganos más importantes de colaboración que tiene, de colaboración política que tiene nuestro actual Estado, que es la Conferencia de Presidentes, que reúne al presidente del Gobierno y a todos los titulares de presidencias de comunidades autónomas. Como digo, aquí en el claustro de Colón se realizó durante toda una jornada esa reunión que fue fructífera. Es habitual y especialmente durante la pandemia conferencias sobre temas tan importantes, la sanidad, la educación, el diálogo entre el Gobierno de España y las comunidades autónomas. Vivimos en un Estado en el que no puede haber confrontación sino diálogo y colaboración para desarrollar asuntos tan importantes como es la sanidad o la educación. En mi opinión, y ya lo digo como presidente de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, el diálogo entre el Gobierno de la Nación y las autonomías además debería ser permanente, debería ser global en busca de grandes acuerdos que forjen el interés nacional. A mi modo de ver hay muchas cuestiones sobre las que se podría hablar. Yo voy a proponer y lo digo desde la óptica de Castilla y León y desde la óptica de presidente del Gobierno de Castilla y León tres grandes cuestiones en las que se deberían alcanzar acuerdos desde el punto de vista territorial. Un pacto por la sanidad, un pacto para luchar contra la despoblación y un pacto por la financiación autonómica. Son asuntos de interés común, nos afectan a todos y debemos resolver entre todos dialogando y acordando. No tiene sentido utilizar, por ejemplo, la sanidad pública como arma arrojadiza contra el adversario. Lo que las fuerzas políticas de la oposición dicen al Gobierno de Castilla y León es lo mismo que las fuerzas políticas de la oposición en otras comunidades autónomas con otros gobiernos de un color distinto al que tiene el de Castilla y León reciben esas mismas críticas. Por tanto, parecería más razonable que haya un pacto por la sanidad no solo en el ámbito de las fuerzas políticas sino en el ámbito también territorial del Gobierno de España y las comunidades autónomas. Buscando, como digo, ese interés común. Es verdad que ese diálogo institucional lo hemos practicado desde el Gobierno de Castilla y León con las demás comunidades vecinas. Estamos rodeados, abrazados por ocho comunidades autónomas y además tenemos una frontera con un país vecino, hermano como Portugal con más de 400 kilómetros de fronteras. Yo creo que esa colaboración en el mundo actual es imprescindible que el Gobierno de Castilla y León sea capaz de ir desarrollando convenios de colaboración en aspectos esenciales. Sanidad o educación son algún ejemplo de ellos. hemos tenido muchos ejemplos y seguiremos trabajando en ese ámbito. Decir sobre la cuestión de la financiación autonómica se dice mucho sobre sé que es un tema especialmente árido pero si digo que más del 70% de los recursos que reciben las comunidades autónomas vienen del modelo de financiación autonómica es decir el dinero que destinamos desde los gobiernos autonómicos fundamentalmente para la sanidad para la educación para las políticas sociales y de la dependencia y de apoyo a los mayores viene del modelo de financiación no estamos hablando de un tema menor. Eso tiene que surgir desde el diálogo y es curioso firmamos un acuerdo denominado declaración de Santiago de Compostela sobre las líneas directrices que debe seguir la imprescindible reforma de la financiación autonómica y ahí nos pusimos de acuerdo gobiernos con distintos colores políticos Galicia Asturias Cantabria Aragón Castilla La Mancha La Rioja Extremadura y la propia Castilla y León si uno analiza ya no solo los titulares del presidente de cada uno de estos gobiernos sino los colores políticos de los gobiernos de las fuerzas políticas que sustentan estos gobiernos vemos que prácticamente está representado todo el arco parlamentario bueno pues fuimos capaces de ponernos de acuerdo en algo que une más en el ámbito territorial a la España del interior que a lo mejor no tiene un color ahí tan diferenciado entre izquierdas o derechas hemos dialogado también con otras comunidades autónomas como Aragón o Castilla La Mancha para mejorar y emprender actuaciones comunes en el desafío estratégico para luchar contra la despoblación en fin hemos también mantenido un diálogo fructífero con ayuntamientos y diputaciones especialmente intenso durante la pandemia y a través de los órganos de representación de ayuntamientos y diputaciones como es la Federación Regional de Municipios y Provincias y la Conferencia de Titulares de Alcaldías y de Presidencias de Diputación hemos firmado infinidad de convenios con ayuntamientos y diputaciones en materias tan importantes como la vivienda un servicio público ya esencial la expansión de Internet el desarrollo industrial y también por supuesto la depuración de aguas son cuestiones de la vida cotidiana que solo desde el entendimiento desde el diálogo y desde el acuerdo se puede avanzar mucho mejor bueno este es el diálogo institucional también quiero hablarles del diálogo político creo que hoy es más necesario que nunca y yo siempre he intentado poner en práctica pues desde que tenía responsabilidades de todo tipo más recientemente en la alcaldía saben ustedes que impulsamos grandes pactos políticos de acuerdos entre las dos principales fuerzas del ayuntamiento Partido Popular y Partido Socialista pero también en otros casos se incorporaban otras fuerzas políticas como ciudadanos etcétera buscando objetivos de austeridad y la eficacia en el gasto público en el ayuntamiento también para mejorar nuestro patrimonio como no solo una forma de preservar lo que es una seña de identidad de nuestra ciudad sino también una forma de desarrollar uno de los recursos económicos más importantes de nuestra de nuestra ciudad para impulsar el desarrollo en el Alfoz entre la ciudad y los distintos municipios que lo rodean ir mejorando la vida cotidiana y facilitar en fin facilitar como digo la vida de todas las personas yo creo que el diálogo en la última legislatura mi alcaldía se sustentaba en lo que fue un acuerdo con otra formación política los dos gobiernos que yo he dirigido surgen de un diálogo de una negociación y de un pacto de un acuerdo con dos formaciones distintas una a la derecha y otra a la izquierda pero con ideología distinta pero buscando siempre el fin común que es la mejora de la calidad de vida de las personas yo creo que el ser capaces de llegar a un punto de equilibrio y un punto de acuerdo para emprender ese camino compartido es importante pues bien yo creo que es bueno también recordar que durante la pandemia pasado el confinamiento fuimos capaces de llegar a un pacto para la recuperación económica el empleo y la cohesión social suscrito por la casi totalidad del arco parlamentario de las cortes de Castilla y León bueno son algunos ejemplos de lo que desarrollo en mi vida cotidiana como alcalde en mi etapa más reciente ya como presidente de la comunidad autónoma y el diálogo social en nuestra comunidad el gobierno de Castilla y León las organizaciones sociales o mejor dicho sindicales y empresariales más representativas hemos asumido con plena convicción la necesidad de alcanzar amplios acuerdos que mejoren la vida cotidiana de las personas el más reciente ha sido un acuerdo para mejorar el dispositivo de lucha contra incendios me parece una apuesta fundamental de cara al futuro el pasado desgraciadamente no lo podemos corregir pero sí podemos apostar para prevenir el futuro yo creo que hemos sido capaces en ese modelo de diálogo social de ceder distintas pretensiones el gobierno cede la capacidad que tenemos al tener una mayoría suficiente en el parlamento tomar decisiones y cedemos en la corresponsabilidad de dialogar con sindicatos y organizaciones empresariales a los que le reconoce la constitución un papel más allá de la defensa de los propios asociados de las propias empresas o de los propios trabajadores yo creo que el diálogo social está reconocido en el propio estatuto de autonomía y es un modelo para otras comunidades autónomas en este en este ámbito también decir que hemos trabajado en otros aspectos como la mejora de la educación la mejora de las políticas sociales y hemos trabajado codo con codo con quien no tiene responsabilidades de gobierno porque son sindicatos y organizaciones empresariales pero tienen esa representatividad social que le da nuestra constitución y desde luego hemos sido capaces de como digo de dialogar y llegar a acuerdos fundamentales ahora me viene a la mente planes para luchar contra las consecuencias de los efectos no solo sanitarios también sociales económicos de la COVID-19 decir que bueno hablaba también después del diálogo social de un diálogo civil que es una de las formas más cualificadas de diálogo de nuestro sistema democrático que adoptan las sociedades más avanzadas a través del mismo queremos pulsar la opinión de las organizaciones más representativas en los distintos sectores tenemos bueno pues una sociedad civil en Salamanca en Castilla y León muy intensa con mucha fortaleza en todos los ámbitos y yo creo que es importante destacar ese diálogo por un lado pero colaboración por otro lado con más de 3.300 entidades destinadas a defender los derechos colectivos de cada una de las personas los más vulnerables las personas con capacidades diferentes también la mejora por la calidad de vida en el medio rural podría estar así hablando muchísimo tiempo yo creo que es muy importante la fortaleza que tiene el tercer sector la sociedad civil organizada a través de colectivos como el CERMI que me parece especialmente relevante un ejemplo de este diálogo civil ha sido la implantación de la educación infantil gratuita de 2 a 3 años en este mismo curso implantaremos el año que viene la educación infantil gratuita para los chavales de 1 a 2 años yo creo que en fin son algunos ejemplos querido hacer una reflexión histórica política y también práctica de lo que debe ser el diálogo y el acuerdo y quiero pues concluir y sobre todo insistir en dos cuestiones para finalizar la primera de ellas es que el diálogo necesita que nos alejemos de los extremos nos alejemos del radicalismo y nos alejemos del dogmatismo nos pide el diálogo que actuemos con moderación y desde la tolerancia con respeto absoluto a las posiciones ajenas y tratando sobre todo que el convencimiento prevalezca sobre la imposición y la segunda que debemos entrar en el juego del diálogo con la convicción de que los criterios propios se enriquecerán con los pareceres de otros que nadie nace enseñado y que debemos levantarnos todos los días sabiendo que alguien nos enseñara algo como dije en su momento tolerancia respeto diálogo son los fundamentos mismos de la democracia y ya concluyo y lo hago parafraseando al presidente Kennedy para expresar sucintamente lo que bueno con mayor o menor fortuna he querido explicarles esta tarde por supuesto él con bastante mayor inteligencia y habilidad que yo él decía nunca dialoguemos con miedo pero nunca tengamos miedo a dialogar estas han sido mis reflexiones muchísimas gracias y deseo el mayor de los éxitos a estas conversaciones de San Esteban muchas gracias gracias